hola 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 cómo les va hola cómo les va buenas tardes hoy vamos a hacer el vivo de asuntos en 30 esta serie que estamos realizando desde asuntos del sur para discutir los ejes fundamentales de discusión en américa latina y tenemos un invitado muy especial o alguien que estuvo a cargo de la transformación digital del gobierno federal de brasil desde el año 2010 al 2016 y actualmente el director de tecnología del instituto citachi muy interesante probamos está hablando justamente de uno de los ejes centrales que venimos viendo la pandemia que el desafío de la transformación digital del estado las oportunidades que se abren los desafíos que se abren así que en unos minutos vamos a esperar que se conecte ricardo popi para poder comenzar con él pero mientras los voy saludando a la veo ahí a silvia que siempre nos acompaña mirar a la gente las compañeras del mochacelis mirá ahí vienen los varios amigos de veo que desde brasil desde méxico desde argentina que se van conectando y como decía este es un espacio que nosotros venimos construyendo ya desde hace algunos meses que bueno nos convocó la crisis económica sanitaria y política que nos obliga a repensar la democracia entonces hemos invitado a colegas de la región para que nos ayuden a pensar en distintos ejes hemos estado cubriendo desde reúne de migraciones violencia de género representación de las mujeres en política la gestión de recursos naturales y el cambio climático violencia policial distintos tipos de temas que son fundamentales, aprovecho mientras que se conecte Ricardo, me voy tomando un mate así que, y bueno, la verdad que estamos muy contentos con esta serie la verdad que los invito a que lean el paper, el paper es bien interesante como de investigación profunda sobre estos temas y bueno, y Ricardo Popi es un referente, así que ahora nos vamos a ir a ver si uno lo vea entonces, bueno como les decía, hoy nos toca hablar sobre la digitalización del Estado sobre este futuro indefectible al que nos enfrentamos pero que es un gran desafío, cómo lo vamos a hacer cómo lo vamos a aprovechar desde el lugar periférico que tiene nuestra región entonces para esto hemos invitado a un experto que ha trabajado en esta temática de manera en esta temática en Brasil desde el gobierno federal y ahora desde la sociedad civil así que voy a ver si se va conectando a ver, a ver, a ver, a ver estimado ¿cómo te va? hola Matías ¿todo bien? ¿me ves bien? sí, creo que te veo bien, te escucho bien y no escucho las cigarras sí, porque cerré la ventana entonces ahí están un poco más apartadas pero ahí están bueno, por lo menos no quedan todavía cigarras que eso es una esperanza que la naturaleza por lo menos sigue respondiendo en algunos aspectos sí, nos encanta nos encanta bueno, lo que les estaba contando a nuestras compañeras y compañeros que aquí nos acompañan un poco sobre de qué se trata este es un espacio que se llama Asuntos en 30 en el cual convocamos a expertas y expertos de la región para que nos ayuden a pensar una democracia que se ha mostrado en jaque ya venía en una situación muy compleja con el avance de movimientos antidemocráticos con ciertos fascismos con alternativas reales de poder con un declinamiento de derechos con una crisis económica que iba cada vez más difícil para los estados respetar derechos adquiridos con un planeta que nos dice este modelo económico ya no va más entonces ya veníamos en una situación muy compleja y en la cual la política no estaba dando respuestas ya tenemos en los últimos años latinobarómetro que nos muestra que la democracia ya no es la preferencia principal de la ciudadanía y las instituciones públicas principalmente los partidos políticos están en su nivel más bajo de legitimidad entonces el COVID ataca en cada uno de esos elementos de manera muy profunda entonces convocamos a una serie de expertas y expertos en una serie de papers que se llama la democracia importa tiene un valor normativo tiene un valor intersubjetivo tiene un valor político para nosotros y hemos invitado a que nos apoyen y que nos compartan sus ideas en estos papers que los invito a leer en la página web de Asuntos del Sur y bueno y aquí tenemos hoy vamos a discutir un paper muy interesante que es un desafío fundamental que ya lo venía haciendo de discusión en la agenda pública pero con el COVID pasó a ser una discusión central central no solamente para como un desafío de gestión que es la digitalización del Estado sino también un desafío para la inclusión política y la democracia en sí misma entonces para eso convocamos a nuestro amigo Ricardo Popi quien es máster en ciencias políticas voy a leer tu biografía así que me vas a tener que disculpar es máster en ciencias políticas de la Universidad de Brasilia con experiencia de más de 10 años coordinando equipos de diseño y desarrollo de plataformas de participación ciudadana fue coordinador del punto de participación digital o e-participación en el gobierno federal desde el 2000 al 2016 y actualmente es el director de tecnología del Instituto Cidade Democrática así que también es consultor en distintos espacios ¿Cómo estás Ricardo? Muy bien agradezco mucho la oportunidad de hacernos esta charla tengo mirado mucho su trabajo y el trabajo de Asuntos del Sur entonces te lo congratulo parabéns por esto ya peso perdón muchas veces puede pasar una palabra en portugués el portuñol que es nuestro idioma de la América Latina entonces ya adelanto el pedido de disculpas se pasa una palabra en portugués pero voy a intentar lo máximo hacerme que comprendan entonces agradezco mucho y estoy bien por aquí a los brasileros muchas cosas no les perdono pero sea algo que sí les perdono y les envidio es que hablan mucho mejor castellano de lo que nosotros hablamos portugués así que no hay nada de qué disculparse así que estamos muy bien bueno Ricardo quería quería preguntarte un poco sobre tu investigación sobre la digitalización de la gestión pública venimos de alguna manera de un proceso primero hace 10 años estábamos estábamos incandilados con la posibilidad de que la era digital nos iba a cambiar todo que con un clic íbamos a resolver nuestros problemas luego empezamos a ver que los malos usaban mejor la tecnología que nosotros manipulaban opinión usaban para perseguirnos los gobiernos para usar nuestros datos pero ahora con el COVID se mostró que es algo fundamental que necesitamos quería preguntarte ¿cómo ves vos la situación del avance de la digitalización del Estado en América Latina? sí bueno una cosa que hacemos en el paper es primero un diagnóstico de en qué momento estamos en la América Latina y aunque haya algunos países que ya están un poco avanzados la situación es muy heterogénea entonces sigue siendo un desafío muy muy grande para la América Latina en general pero ¿por qué hacer la cuestión? ¿por qué? ¿para qué hacer la digitalización? yo pienso que el reto principal tiene que ser la mejora del acceso a derechos creo que eso es el principal no es no debería ser solo pelo hype de la tecnología porque está en la moda y todo creo que hay oportunidades en verdad concretas para esta mejora del acceso a derechos y creo que esta distopía un poco que vivimos ahora del uso de las tecnologías yo soy optimista creo que es pasajera creo que hay como trabajar para que ese escenario cambie y una cosa principal es las instituciones tienen que entrar en este juego porque las instituciones públicas en general el Estado se quedó muy apartado de todo este proceso entonces las personas para hacer todo en la sociedad usan el digital pero cuando tienen que hacer algo con el Estado vuelven al pasado vuelven a 20 años atrás entonces eso creo que es una primera cosa el Estado tiene que facilitar el acceso de las personas por los servicios porque cuando facilita el acceso para los servicios después puede hacer más que es la participación porque yo creo también que la idea de la digitalización de los servicios públicos tiene que ser el punto de partida porque es lo que las personas necesitan entonces el ciudadano mediano que normalmente no se involucra en procesos de participación el contacto que tiene con el Estado es cuando necesita de un servicio es cuando por ahora el COVID por ejemplo la cuestión de las ayudas emergenciales por ejemplo mucha gente ni tenía la cuenta en la banca y ahora pasa a tener por la cuestión de la ayuda emergencial entonces es un punto de partida pero no debe parar por ahí creo que tiene que ser aprovechado eso por las instituciones para profundizar la participación y la conciencia de las personas de la democracia creo que eso es posible hacer te quería preguntar ¿qué tipo de capacidades existen en los Estados? yo sé que vas a hablar de heterogeneidad pero contame un poquito de esta heterogeneidad ¿qué capacidades tienen los Estados latinoamericanos comparados a otras regiones del mundo para impulsar esta transformación en términos de infraestructura en términos de recursos humanos en términos de producción de tecnología hay un desafío muy muy grande ¿no? porque como 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 digo ha dicho hay es como si la velocidad del Estado tenga sido siempre más más lenta que el resto de la sociedad en la adopción pero me parece creo que hay dificultades de recursos si hay por ejemplo si comparamos la región de la América Latina con la región de regiones de Europa o mismo de Estados Unidos y Canadá si hay diferencias muy grandes de recursos pero a mí me parece que tiene mucho más que ver con una cuestión de la gestión de tener esto como los retos porque por ejemplo se pega el ejemplo de Brasil el equipo de servidores públicos federales por ejemplo es muy bueno son muy son personas que están que tienen mucho conocimiento que que tienen la gran 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 mayoría tiene ensino superior por ejemplo entonces son personas que pueden ser capacitadas para trabajar en este nuevo paradigma entonces yo creo que por lo menos en los gobiernos nacionales es posible hacer con lo que tenemos hoy ahora si vamos para los gobiernos locales ahí la cuestión es un poco más distinta muchas veces en los gobiernos locales el acceso a recursos es muy limitado e incluso los servidores públicos los funcionarios públicos no están tan capacitados para eso pero es posible que los gobiernos nacionales ayuden también este proceso y creo que es posible hacerlo y cómo cómo piensas que se pueden impulsar estos estos procesos de transformación hay distintos esquemas hay agencias federales que apoyan hay algunos que directamente tienen recursos propios cómo son tienen que tener un enfoque una mirada política o tienen que ser técnicos digitales que también hay ahí una una diferencia cómo cómo ves vos que funciona mejor en este tipo de estrategias perfecto yo creo que el primer punto es que no es una cuestión que deba estar centrada en el equipo de tecnología yo yo pienso que el equipo de tecnología es muy importante pero es una cuestión de mucho más de experiencia de usuario es mucho más una cuestión de comunicación y involucrar la gente para tener acceso a los servicios do que la mejor y más avanzada tecnología pero dito eso creo que como la tecnología es la base yo creo que eso cambia mucho en relación a los países pero por ejemplo los países más grandes tienen muchas veces empresas públicas de tecnología que tienen capacidades inmensas pero muchas veces por una cuestión de gestión política no hacen los cambios necesarios para esto para estas nuevas realidades muchas de estas empresas públicas aún están en la era del gobierno electrónico de décadas atrás donde donde la cosa era mucho más centralizada y mucho menos dinámica entonces yo creo que son las empresas públicas son aliadas pero no me parece que tienen capacidad para hacer la conducción del proceso creo que la conducción del proceso tiene mucho más que ver con otras habilidades y ahí que viene una cosa que yo cito en el artículo que es la cuestión de los laboratorios ciudadanos porque el dibujo hacer la construcción de los servicios pasa por la necesidad de hacer participación para eso porque el burócrata el funcionario público puede tener una visión de cómo este servicio debe hacer pero es mucho limitada y entonces si no hay un proceso participativo para eso que involucre ciudadanos en estos laboratorios y todo la calidad de estos servicios va a ser muy comprometida porque tiene que escuchar la gente tiene que ver cómo la gente de facto está necesitando de los servicios para tener acceso a los derechos entonces creo que eso es si podemos decir una regla general es primero que la conducción del proceso esté fuera del equipo de la tecnología el segundo que no se ha hecho nada sin la participación de los ciudadanos en los dibujos en la construcción o sea es bien interesante esto que decís o sea la participación ciudadana no solamente como un elemento de legitimidad democrática sino también de eficiencia de política pública y la propia participación ciudadana está experimentando un proceso de digitalización ¿cómo ves la incorporación de este tipo de plataformas de ejercicios por parte de los estados? Bueno hay algunas iniciativas que buscan involucrar el ciudadano de manera sencilla por ejemplo en esta agenda de digitalización de servicios hay lo que incluso menciono en el artículo que es el feedback ciudadano en tiempo real entonces de la misma manera que hoy yo puedo dar una evaluación a los aplicativos que yo utilizo en las las tiendas de Google Apple etcétera con la misma facilidad que yo hago una evaluación en el comercio electrónico cuando hago la adquisición de algo por la por la internet haber esta misma facilidad en la relación con los servicios públicos de yo como ciudadano poder evaluar poder hacer sugerencias en el mismo momento que estoy teniendo acceso al servicio eso es un punto muy importante que creo que tiene que ver con esta adaptación al mundo digital del tiempo real pero es importante que la cosa no se quede que no sea hecha de manera crítica o sea es importante este tipo de participación pero hay que ser un punto de partida para participaciones más intensas entonces empieza ahí y después puedes relacionar con ese ciudadano en la idea de hacer conversaciones más profundas sobre la cuestión de los servicios incluso invitar a estos ciudadanos para participar de esas iniciativas de laboratorio entonces creo que el desafío para hacer un resumen es hay que tener un punto de entrada que sea sencillo porque si no la ciudadanía no se involucra en general pero hay que tener estrategias para avanzar a partir de ahí no se quedar solo en eso porque incluso eso tiene que ver con la confianza en las instituciones porque si yo no practico la democracia en el día a día en mi vida común si yo no practico la democracia si la práctica que hago de la democracia es solamente el voto yo puedo abrir la mano de la democracia más fácilmente ah bueno no es algo que tengo en mi corazón no es algo que tengo en mi en mi práctica en mi hábito diario creo que si empieza a ser el proceso de participación a partir de lo que yo como ciudadano utilizo de los servicios yo puedo empezar a vivir la democracia más más fuertemente y cuando hay crisis y hay que defenderla yo voy a estar más listo y más involucrado en hacer la defensa de la democracia como yo estoy hoy entonces por eso que veo que la digitalización puede ser una oportunidad para ese involucrar de la ciudadanía y conoces alguna experiencia en América Latina exitosa en esta en esta dirección bueno lo que creo que es más cerca de eso está haciendo el proceso todo de unificación de los portales de servicio que Chile está haciendo el propio Brasil tiene un proyecto antiguo de eso que ya está en curso hace un tiempo y también la experiencia que ya mencioné de los laboratorios de innovación que es la la cosa que se construye la visión etnográfica de los servicios públicos que es la la idea justamente de hacer la construcción a partir de la cultura de quien va a utilizar entonces los los países más grandes de América Latina ya están haciendo eso pero todavía hace falta avanzar mucho entonces no tengo una experiencia mucho estado de arte de eso aquí en América Latina ahí tenemos ahí tenemos las referencias europeas por ejemplo Estonia bueno ya que son las más comunes pero básicamente eso que tenemos hoy y bueno vos bien decías que o sea el campo de la digitalización del estado es muy amplio porque dentro del mismo parago puede entrar el e-government de los 90 que es digitalización algún pago de un servicio hasta el uso de inteligencia artificial blockchain big data para definir políticas públicas como en esta última tecnología más de frontera que experiencias interesantes que oportunidades vos ves emerger dentro de la región bueno creo que la idea el blockchain todavía está muy incipiente no tenemos así los proyectos que tenemos de blockchain son ainda proyectos que miran hacia el futuro entonces lo más concreto que diría de estas nuevas tecnologías en general es el uso de la inteligencia artificial eso ya está más avanzado hay muchos por ejemplo en Brasil ya hay muchos organismos que ya utilizan la inteligencia artificial para hacer la mineración de informaciones y ahí proveer un servicio público mejor por ejemplo la justicia hace eso por la cuestión de los procesos judiciales hay muchas organizaciones ya utilizando los chatbots que son los asistentes virtuales que utilizan la inteligencia artificial para interpretar la demanda lo que trae el ciudadano eso puede parecer una cosa así muy bueno es una lo que es un asistente virtual pero eso tiene un impacto grande en la inclusión porque mucha gente no tiene capacidades desarrolladas cognitivas desarrolladas grande parte de la población de la América Latina creo que se encaja en esto creo no es las pesquisas dicen se encaja en eso que es la pobreza los niveles educacionales que bueno que están cambiando en los últimos años pero todavía hace falta mucho entonces las interfaces conversacionales la posibilidad de obtener acceso a un derecho a un servicio por el medio de una conversación hace con que la inclusión para mí sea mucho mayor porque incluso una persona mayor puede tener ese acceso que no tiene el costumbre de se quedar manipulando los aplicativos entonces yo creo que eso ya está pasando eso en Brasil hay experiencias de este tipo de asistentes que ya empiezan a interpretar los ciudadanos pero todavía no creo que tenemos un no tengo un caso que te diga que es emblemático que es representativo hay muchas iniciativas pero todavía hay un proceso de desarrollo ¿no? Tengo una última pregunta bueno estamos en el medio del COVID una pandemia terrible y además la primer pandemia global de la era digital entonces quería preguntarte si que hemos aprendido en estos meses y que nos pueda servir como una hoja de ruta para construir esa agenda de digitalización del estado perfecto creo que hay por lo menos dos aspectos más macros ahí un tiene que ver con la pandemia está forzadamente no necesariamente por la voluntad pero involucrando quien aún no estaba todavía acostumbrado con el uso de tecnología digital de conversación porque la gente empezó a tener que trabajar por ahí y hacer muchas más cosas por este medio entonces creo que es un cambio que aún más pensamos que eso va a pasar por muchos meses más porque las previsiones de la vacuna meado del próximo año o hasta 2022 entonces esta es una realidad por muchos meses más entonces se queda como una nueva cultura en las personas de cómo hacer las cosas y eso no vuelve fácil ese es un aspecto el otro es que el estado no tiene ahora mucho más como decir que no es un asunto importante entonces creo que la politización del asunto dentro del estado también va a ser muy fuerte y bueno la cosa principalmente de la necesidad de políticas porque junto con la pandemia vienen las crisis la crisis de salud pública la crisis económica vienen muchas crisis y quién está más preparado para hacer respuestas a estas crisis son los estados el estado ahora están con el foco sobre ellos sobre el estado entonces es también una oportunidad que para hacer respuesta a eso diante de las diversas crisis creo que la pandemia afecta en estos dos puntos bueno 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 ricardo la idea era conversar contigo rápidamente por esto te agradezco muchísimo por tu tiempo nuevamente ricardo popi estuvo hablando presentando un poco los descubrimientos que tuvo en su trabajo sobre los desafíos de digitalización del estado en américa latina los invito a leer su paper completo en la en la serie la democracia importa que está en la página web de asuntos del sur así que les dejo un saludo grande muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísimas gracias a ti ricardo yo agradezco matías y digo a los que están con 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 ahora que si tienen comentarios discusiones que el paper te te provoquen que se queden totalmente a vontade de enviar mensajes y y podemos seguir las discusiones que solo empiezan con con el paper no exactamente se abre una discusión no se cierra muchísimas gracias y nos vemos en la próxima un abrazo a todos muchas gracias un abrazo nos vemos nos vemos